Esta es una pregunta que realmente al responderla quisiera parecer que tengo ideas alentadoras. Sin embargo, a nivel global, a nivel nacional y a nivel regional, la proyección es muy deficiente. Deja que desear y se esperaría que en los próximos años el trabajo que ya se ha adelantado sea retomado por las distintas entidades educativas y los estudiantes como el gran reto a asumir en el siglo XXI. Pues aquí es muy interesante notar que la educación ambiental se halla en todos lados, empieza en casa y no termina en el colegio, sino que realmente en su proyección de la vida cotidiana, en la acción diaria, es cuando debemos reflejar toda esta preparación y conocimiento ambiental. O sea, ¿cómo aplicas lo que aprendes? Ya sea aquí en el cole, lo que tus papás han inculcado, pues, los valores, ¿cómo lo aplicas a la educación ambiental? Yo creo que este colegio es solo como un impulso para nuestras vidas. Y no es que nos enseñen algo, sino que en el transcurso del tiempo vas aprendiendo y cogiéndote las ideas de esto. Y lo que yo pienso es, con lo que te forman acá, poder ser como alguien importante después, en lo que estudies, en lo que sea, transformarlo y adaptarlo como a la naturaleza, cuidándola, ya sea lo que quieras estudiar, ¿entendés? Bueno, ¿para ti qué es lo más importante del medio ambiente de la educación ambiental? Lo más importante, no, todo, pues, o sea, no hay nada importante, es a todo, es todo. Bueno, ¿qué aporten podrían hacer cualquiera de ustedes para la educación ambiental? O sea, ¿qué le recomiendan a los televidentes? No sé, pues, cuidar primero nuestra ciudad, después el mundo, que está como acabando, y en lo que estudien, en lo que sea, lo que quieran hacer, tratan de ser como lo más sencillos con la naturaleza, no sé. Bueno, ¿ustedes qué aporte tienen como para dar a este tema? Yo diría que, pues, no, o sea, como lo mejor, no es decir, bueno, no voten, sino que empecemos desde uno mismo. O sea, que cada uno se concientice, pues, que si hace algo que puede perjudicar, no solo a uno, sino en un futuro, de pronto a tus hijos o a los nietos, yo qué sé, pues, entonces, que, que, pues, entonces, se concienticen y piensen, bueno, si yo hago esto, ¿qué consecuencias tienen? Y, pues, ya. ¿Por acá, qué aporte tienen? Eh, no, pues, que como individuo comenzar, primero, pues, como en la casa de uno, que es como lo principal, aprendiendo a separar como las basuras, y eso mismo como lo divulgando a los demás, y, pues, así, en granitos de arena. Bueno, Nicolás, ¿qué aporte tienes para este tema? Pues, yo pienso que, que, pues, también, pues, cada uno empezar por su parte, ¿no? Pero, yo, por ejemplo, en este colegio, en el colegio, aprendí una cosa, y no porque me la enseñaran, sino porque, más que todo, me la compartieron. Y es que, como que las grandes masas no siempre son como las que ganan. De pequeñas cositas, es que, de pequeñas cositas es que han pasado hechos en la historia del mundo como súper gigantes. Entonces, por ejemplo, en este colegio, yo siento que hay unas energías fuertísimas, y, pues, súper, unas energías fuertísimas que, pues, con esperanza, con deseos, pues, pues, yo también me hago lo que sea como para que, como para que el mundo cambie desde aquí. Y, y ya. ¿Monico, cómo es su nombre? Estefani. ¿Qué aporte le podrías hacer a este tema? Pues, no sé, o sea, todo empieza en casa y, y también tenemos que tener en cuenta de que Cali y el país también es nuestra casa, entonces, si lo tenemos todo en orden y todo bien cuidadito, pues, con eso es suficiente para crecer. ¿Cómo es su nombre? David. Bueno, David, para ti, pues, o sea, ¿qué aporte le harías a los televidentes para que cuiden el medio ambiente, no sé, la ciudad? Pues, o sea, sería como muy bueno que tomaran conciencia de no estar tirando basura en la calle, que uno siempre el carri pasa y tira, pues, con el papel de basura, también, como que sea más consciente, por ejemplo, tirar aluminio o cosas así que no son biodegradables, no es muy bueno, por lo que la naturaleza no lo, no, no lo puede asimilar, entonces, pues, ahí se destruirá mucho más la naturaleza. Bueno, entonces, hemos llegado al final de Reportando, tenemos acá conclusiones, esperamos que ustedes también en sus casas paran creando esa conciencia ambiental y lo tengan muy en cuenta para sus vidas, esperamos que les haya gustado muchísimo y nos vemos. Hay muchas recomendaciones posibles sobre el tema, pero inicialmente la idea sería concretar a los estudiantes en las ciencias ambientales como tales, tal vez divididas en dos grandes rubros, las ciencias de la vida o, eventualmente, biología, como podríamos interpretarla, y las ciencias de la tierra o conjunto de conocimientos físicos para tener una base de datos, un punto de partida desde el cual realmente se pueda construir, comparar, criticar y mejorar el conocimiento ambiental existente. Y hemos llegado al final de esta emisión de la Liga T. Ay, sí, qué pesada. Recuerda que tú haces parte de ella y que esperamos que, de verdad, de verdad, les haya gustado mucho y hayan estado ahí pegaditos al televisor, porque, ¿cómo te pareció el programa de hoy, Karla? Pues, la verdad, Andrea, súper chévere. Y ustedes, por favor, en sus casas no boten basurita a la calle, por favor, cuidemos a Cali, quíranla, ámenla. Pues, no. Creo que sí, por eso vinimos a este colegio, porque pensamos que tenían como ya las ideas, como su nombre le dice, formadas para, de pronto, aportarnos un poquito más, porque a nosotros se trata de no botar basura, ¿cierto?, de que agarrar el papelito, de que cuidar, de que no contaminar. Entonces, de que, de verdad, nos concienticemos de que este es el planeta que vivimos y que, pues, pucha, si no lo cuidamos, claro, poco a poco, entonces tenemos que poner nuestro granito de arena y estar muy conscientes y tener, de pronto, en cuenta que la educación ambiental es vital en todo, en los colegios, en las casas, mejor dicho, donde quiera que vayamos. Por donde pasemos. Ajá, entonces, claro, bueno, pues, recordaros el Hi-Fi. Bueno, el Hi-Fi es laligat.gfi.com, también pueden visitar nuestra página www.universidadcooperativa.org. También pueden ingresar, pues, para que nos den comentarios, sugerencias, nos inviten a sus colegios a laligat.c.edu.com. Claro que sí, entonces, pues, salemos pendientes, esperamos que de verdad haya sido de muy, de muy provechoso este programa para ustedes y, pues, nada, nos vemos en este mismo canal, a esta misma hora. Chao. Chao, bebé. Y, pues, nada, nos vemos en este mismo canal, a esta misma hora. Chao. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!